En 1919, Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar, que habían nacido como objetos de lujo, se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza. En 1928, la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre. Pero de repente, una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, es considerado el comienzo del crack. Las enormes caídas asustaron a mucha gente. Es imposible ignorar la conmoción, la sensación de asombro e incredulidad, el pánico de la gente, mientras el mercado caía y caía. Ansiosas de noticias, miles de personas se agolpan delante de la bolsa. La multitud permanecía allí apesadumbrada, mirando al frente fijamente. Acababan de perderlo todo. Se calcula que al término de aquellas cinco sesiones de bolsa, 25.000 millones de dólares del patrimonio de los ciudadanos habían desaparecido sin más. La bolsa sigue cayendo sin parar. Hay órdenes de vender todo. Calculo que con suerte me quedarán unos 500 dólares. Un humilde final para un beneficio potencial hace apenas cuatro meses de casi 100.000 dólares. Los bancos prestaban dinero al mercado bursátil, las compañías prestaban dinero, los corredores prestaban dinero y cuando la bolsa cayó todo ese dinero desapareció. Inmediatamente las empresas empezaron a sentir miedo por no disponer de capital y perder dinero. Y empezaron a despedir a trabajadores y a cerrar fábricas. Nuestras vidas y las de todos aquellos que conocíamos cambiaron mucho después del crack. Los padres de muchas de mis amigas perdieron sus trabajos. Y como no podían pagar el alquiler, fueron desahuciados. Había pobreza por todas partes. Los hombres no tenían ropa. Iban harapientos, andrajosos. Se envolvían los pies con periódicos y cartones. Como zapatos improvisados para caminar por la calle. Y cuando ibas a Central Park, te encontrabas con esa zona enorme. Un lago abandonado que había sido drenado. Y allí hacían pequeñas chozas con cajas de cartones para dormir y pasar la noche. La gran depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ahora, la economía globalizada hizo que tanto el crack como la subsiguiente depresión se extendieran por todo el mundo. En Gran Bretaña, el sector industrial se hundió y millones de personas perdieron sus trabajos. En Alemania, que seguía sin recuperarse de su derrota en la Primera Guerra Mundial, el impacto fue aún mayor. Durante la Gran Depresión, muchos perdieron los ahorros de toda la vida. Y eso provocó en muchos países el deseo de un gobierno autoritario que le salvara, que rescatara la economía. Sin duda, el crack y la posterior depresión fortalecieron a los movimientos anticapitalistas. Los comunistas gobernaban en Rusia. Y los movimientos fascistas estaban en auge. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y la base política de Hitler seguía creciendo en Alemania. El crack de Wall Street y la depresión en el libre mercado capitalista al estilo americano solo sirvió para fortalecer a aquellos que afirmaban que existía una fórmula mejor. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones levantaron barreras impidiendo el libre comercio y cerrando sus fronteras en un intento por salvar sus economías. El nacionalismo económico condujo a las guerras comerciales y más tarde a la guerra mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!